Qué tal a todos y bienvenidos a nuestro tutorial número 7 de Lightroom 4.1 Quiero agradecer a todos sus comentarios, darle la bienvenida a los que ya se acaban de suscribir Y vamos a empezar, como ustedes saben el Lightroom 4.1 lo estamos viendo más específicamente las cosas que no vimos o que tuvieron ustedes duda Una de las cosas que han estado pasando y me pasaron a mí al principio, eso es normal, es que movemos sin querer nuestras carpetas fuera del Lightroom Y cuando entramos al Lightroom pues no encontramos las carpetas, y les vuelvo a repetir, todo movimiento que haga, hágalo dentro del Lightroom Y el movimiento que hacen de mover una carpeta es real, o sea, si ustedes, bueno yo agarro esta carpeta y la paso aquí Realmente, si nos vamos al Finder, o sea, a donde están nuestras carpetas, ese movimiento va a existir Correcto, no lo hagan por fuera, no quiere decir que no se pueda y lo vamos a ver más adelante Pero es mejor que lo hagan todo por dentro Otra situación es que ha pasado, ¿dónde debemos nosotros seleccionar nuestras fotos? Las fotos las podemos seleccionar en el centro o las podemos seleccionar por fuera ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Correcto? Cuando nosotros seleccionamos una de estas fotos y tratamos de meterla, no la podemos agarrar ¿Se fijan? ¿No la podemos agarrar? Toda foto que querramos mover, la tenemos que agarrar del centro Y entonces sí, la podemos meter donde quiera También quiero mostrarles cómo podemos seleccionar varias fotos Pues acá hay ciertas dudas Yo puedo seleccionar la primera foto y sí sé que las voy a seleccionar hasta esta última En el caso de Mac, pongo Shift y señalo esta Y se señalan estas de arriba y estas de abajo También sé que para PC es lo mismo Y para moverlas, pues las agarramos una y las movemos ¿Correcto? Vamos a suponer que entonces, además de esta, pues se me olvidó que esta también la quiero Que esté junta con esta, en el caso de Mac, es la tecla Comando En el caso de PC, es la letra Control La apretan y la señalan Y ya van señalando las fotos que ustedes quieran ¿Correcto? Quieren moverlas, sueltan todo Van a una, la primera, o sea, a cualquiera de ellas Y ya pueden ponerlas ¿Correcto? También voy a desconectarla Ok, también podemos mover nuestras carpetas Donde nosotros querramos Si volvemos a hacer lo mismo, si se fijan, no la puedo mover Acá, si la puedo mover Y si se fijan, conforme voy pasando Se abre una línea negra Para que yo decida dónde dejarla Y ahí la puedo poner Si yo agarro esta La quiero poner acá La puedo cambiar de lugar ¿Correcto? Esto también tiene que ver Cuando nosotros queremos Poner en determinado lugar Nuestras fotos Esta es la forma correcta De hacerlo Vamos a ver también Si queremos deletear una foto O sea, que desaparezca una foto Voy a buscar una foto Que ella ya tenga Que no quisiera repetir Vamos a suponer que esta foto Quiero Que ya, como tengo dos Y las voy a juntar Para que yo las vea Si realmente Son iguales Voy a agarrar Si se fijan Las dos fotos Son idénticas La tengo repetida No sé por qué razón Entonces señalo una Y le pongo Control Derecho En mi mouse Y le ponemos Eliminar fotografía Y fíjense bien Aquí me dice Desea eliminar La fotografía maestra Seleccionada del disco O solo quitarla del Lightroom En este caso Muy especial Deben de ver Perfectamente Que Si ustedes La deletean Desaparece Puede desaparecer Tanto en el disco Como Del Lightroom O sea En esta situación Si no hay Vuelta atrás Si ustedes ponen Eliminar del disco Se va a eliminar Tanto de su disco Como Del Lightroom En mi caso La tengo repetida No tiene caso Obtener dos iguales Le pongo Eliminar Y esta foto Ha desaparecido Quiero decirles Que deben De eliminar Las fotos Que no Quieran ustedes Que no sea Necesario Tenerlas No tiene caso Que ustedes Se llenen De fotos Pero eso Lo vamos a ver Más adelante Nada más Quería mostrarles Cómo se hacía Esta situación También les quería Enseñar Un método En la forma Que podemos ver Mejor nuestras fotos Cuando son muchas Una de ellas Pues es Podemos hacerlas crecer O podemos hacerlas Más pequeñas Pero lo ideal Es que sea Que manejen un atajo Es que aprieten La tecla Tabulador La voy a apretar Y enseguida Desaparecen Todas Y si Tenemos Problema Con las De Con estas Cositas Es apretar La T Y se va Esto Si queremos Que se vaya Esta Y ahí Podemos Checar Todas nuestras fotos De otra forma Correcto Muy sencillo Si quieren volver Es Tabulador Y volvemos A lo mismo Igual vamos abajo Y hacemos Aparecer No vemos La cintilla Que va aquí Donde estaban Las Banderas Y las estrellas Apretan T De tabulador Y ya Volvemos A esta Otra situación Que nos puede pasar Que puede ser Que nosotros Querramos Voy a querer Deletear esta foto ¿Se fijan? Ya la señale Y se los digo Porque ya me pasó Y pongo Eliminar Fotografías Fíjese bien Lo que dice Desea eliminar Las 21 fotografías Si no leemos Bien Este mensaje Sin querer Podemos borrar Fotografías A mi en un personal Me pasó una vez Y ya desde eso Leo perfectamente Lo que dice El mensaje ¿Qué me pasó? Que señale Dentro de la foto Y seguían Seleccionadas Todas ¿Correcto? Entonces para Para eliminar Una foto Es de esta forma Siempre En la parte Perdón Siempre En la parte De afuera De la foto Porque si Lo voy a hacer Otra vez Si yo tengo Seleccionadas Esta sin querer Y digo Esta es la que no me gusta Y le pongo En el centro Cuando yo la quiero Eliminar Lo voy a hacer Otra vez Me dice ¿Desea eliminar Las 5 fotografías? Cancelar O sea Cuando quieran eliminar Una foto Vamos a suponer Que tenemos Seleccionadas Todas estas Estas A ver Permítame Todas estas Si queremos Eliminar Esta Es Fuera De la foto Y entonces Si Eliminar Fotografía Y me dice Que nada más Una Voy a eliminar ¿Correcto? Yo estoy tratando De mostrarles Los errores Que puede uno Cometer A mi me ha pasado Y desde eso Tengo Mucho cuidado ¿Correcto? Les quería mostrar La forma De como Estamos en el proceso De organizar Nuestras fotos Y vamos a suponer Que aquí Estas fotos Que dice Despedida Esta Despedida Laura 13 noviembre Está mal Está mal No debe ir En el 2010 Debe ir En el 2011 ¿Cómo lo hago? No lo hagan Por fuera Háganlo por dentro Les voy a dar un ejemplo Me voy al 2011 Y pongo Car Para carpetas De entre 2011 Y le pongo Despedida Laura 13 de noviembre ¿Correcto? Como verán No tiene ni una foto Entonces Señalo todas Voy al centro Y las paso aquí Y aquí nos dice Moviendo archivos del disco Esto hará que se muevan Los archivos correspondientes Del disco Esta acción No se puede deshacer Es lo que les decía Una vez que lo muevan Realmente se mueve Voy a poner mover Y se fijan Ya tengo acá La despedida El 13 de noviembre El 13 de noviembre Que realmente fue En el 2011 Si me voy a ver Mi anterior Carpeta Pues no hay nada Dice cero Pero les quiero Aclarar algo Aquí Y lo ideal Es que cuando Hagan esta situación Ustedes vean Le pongan Botón derecho Y que les pongan Mostrar en Finder Porque puede ser Que yo haya importado Ciertas fotos Y No importé Y todavía En ese En este folder Todavía existan Otras fotos No se si me estoy explicando Cuando las importé Seleccione cuáles Y puede ser Que al moverlas Aparentemente En ese folder Ya no hay nada Y lo ideal Es checarlo En este caso Pongo Checarlo Aquí está Lo abro Y fíjense Me queda Una foto Si yo le doy A A este Folder Que lo quite Voy a perder Esta foto Por tanto Siempre Chequen Si Ustedes Tienen Algo En ese En esa carpeta En este caso Fíjense las cosas Que puede pasar Señalo la foto Veo cuál es Y digo Bueno No No Parece que no la tengo Entonces La arrastro Hacia nuestra Área Gris Y dice Sale el signo de más Y la pongo Fíjense Que va a pasar Ese arrastro Para que no Y no la veo ¿Por qué no la veo? Simplemente No la veo Porque si Yo voy a la lupa La veo Pero si voy aquí No la puedo ver Entonces dice uno ¿Dónde está la foto? Simplemente no la vemos Porque tenemos Señalado Del lado derecho No importar Supuestos duplicados Si yo le quito Esta palomita Me aparece la foto Así que no se vayan A asustar Cuando no la vean Váyanse a este lado Y si tienen señalado Pues Determina Si la quieren Duplicar O no la quieren Duplicar Correcto En este caso Lo voy a cancelar No la voy a importar Porque ya la tengo La tendría yo Duplicada Entonces Como no me interesa La foto Que está ahí ¿Qué podemos hacer Con este Con este folder Que nos quedó cero? Muy sencillo Ya Tengo la seguridad ¿Cuál es la foto? Foto que está allá Le ponemos Quita Y ya Desapareció Nuestro folder Espero que haya estado Claro Puse varios ejemplos Porque Pasan este tipo de cosas Y ojalá Ustedes puedan Remediarlo A mí me pasó En lo personal Si les gustó Este tutorial Por favor Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Me despido de ustedes Y nos vemos En nuestro próximo tutorial Número 8 De Lightroom 4.1 Hasta entonces Gracias por su atención